Este sábado 23 de octubre la Municipalidad de San Lorenzo se traslada a tu barrio, en la Escuela Familia de Nazaret, Barrio Lote Huazú, facilitándote todos los servicios y trámites para tu comodidad. Pago de impuestos y documentaciones, asistencia médica, móvil de identificaciones para que solicites tu cédula. Y lo más importante, si aún no te vacunaste, aprovechá y aplicaste la vacuna contra el COVID-19. Este sábado no podés faltar. Este sábado 23, en la Escuela Familia de Nazaret, Lote Huazú, la Municipalidad de San Lorenzo se traslada a tu barrio.